El proyecto de extensión tuvo que ver con una práctica laboral en un campo asignado donde se plantearon objetivos para trabajar, un diagnóstico con los productores, una charla con los productores, de donde surgieron las limitaciones o las dudas o lo que querían profundizar de su establecimiento. Entonces para eso, en mi caso particular, buscamos realizar análisis de suelo en condiciones biológicas. Químicos y biológicos. Para eso, trabajó el laboratorio de INTA en conjunto con el laboratorio de la universidad, docentes de distintas áreas de extensión rural de la universidad, de microbiología, de sistema suelo-planta, no sé si me olvido de alguno, pero para poder realizar los distintos análisis, generar conclusiones y poder asesorar a los productores en cuanto a mejoras en sus campos. ¿Y qué valoración haces de esta práctica? ¿Qué sentís que te aportó para tu formación? Fue muy gratificante. Primero el conocimiento, digamos, para la entrevista personal con los productores y después todo el trabajo realizado en la parte de gabinete, en la resolución de todo esto, en ver cuáles son los cuellos de botella que tenemos en realizar estas actividades, que es un poco llevarlo académico a la vida real, a lo que va a pasar ahora una vez recibidos. En mi caso, mi plan de trabajo fue la elaboración de alternativas tecnológicas de manejo de cría bovina. En el establecimiento El Coraje, un establecimiento que se encuentra en la zona rural Aguada, a 35 kilómetros de Río Cuarto. Entonces, ¿la valoración que haces de esta actividad fue positiva? ¿Qué sentís que te aportó para tu formación? Sí, fue positiva porque, bueno, como dije recién, es una experiencia donde vemos, nos afrontamos a la realidad y bueno, ya nosotros nos llevamos también un conocimiento ya de todo el proceso, el proyecto, los aprendizajes que obtenemos son bastante positivos.